Me gusta recordar cada palabra y cada beso, me gusta su sonrisa y sabes eso, esa miradita me pone inquieto No se si me extrañas, así me voy y no regreso, sigo siendo el niño necio que te tiene mucho aprecio Hago el sacrificio y sigo pagando el precio, soy sincero, no puedo ponerte de primero Tienes que estar con él y por eso prefiero que ya no vuelvas nunca más Aprendí a ver tus fotos y no llorar, aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Ya no vuelvas nunca más, aprendí a ver tus fotos y no llorar, aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Y como todo un caballero pongo claro lo que quiero, no quiero ser el segundo, quiero ser el primero Y aunque no tenga dinero pa' comprarme un velero voy a darle la vuelta al mundo entero Porque en este mundo hay ranzas de guiales, tengo que aceptar que tú y yo no somos iguales En este mundo hay ranzas de guiales, por eso guial ya no me llames Ya no vuelvas nunca más, aprendí a ver tus fotos y no llorar, aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Ya, no vuelvas nunca más, aprendí a ver tus fotos y no llorar Aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Terminó, este jueguito se acabó, fue algo bueno mientras duró no te lo niego Tampoco te culpo por lo que murió, culpo a la decisión que nunca se tomó Así que antes que se acabe este tema decide, no dejes que los pensamientos te intimiden Lo que se piensa mucho no se vive, si no te vas a quedar conmigo tu camino sigue Ya, no vuelvas nunca más, aprendí a ver tus fotos y no llorar Aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Ya, no vuelvas nunca más, aprendí a ver tus fotos y no llorar Aprendí que la vida es así y aunque pueda estar contigo prefiero estar sin ti Me gusta recordar cada palabra y cada beso, me gusta su sonrisa y sabes eso Esa miradita me pone inquieto, no se si me extrañará, si me voy y no regreso Sigo siendo el niño necio que te tiene mucho aprecio, hago esa crispín, hoy sigo pagando el precio Soy sincero, no puedo ponerte de primero Se ha notado que sin duda, me hablabas con ternura Ahora de un momento acá, todo ha cambiado, que locura Este es Yantebri, pregonándote aquí Algo claro te pregunto así Si alguna vez me has sentido defraudado pues por alguien que tú nunca esperabas Alguna vez has tenido un amor que de ti puro interés buscaba Si alguna vez te ha tocado perdonar pues tu corazón solo sabe amar Alguna vez te pudo haber pasado Yo solo quiero que entiendas que la vida tiene su razón de ser un motivo real Porque tú no lo aceptas, que es tan bella como las olas del mar que vienen y van Espero no te ofendas, ponle mente a lo que digo porque solo quiero verte feliz Son muchas desilusiones que tú superas y lo propones después de pasar a ti y a mi Parejas hoy en día, pelean tontería, un futuro incierto a ti yo no querría En vez de un disgusto le brindo alegría Por eso yo decía Déjame aportar con algo que no sea atraso Que me lleve hacia el éxito y no al fracaso Aprender de mis errores, vivir sin temores Porque llegarán días mejores Si alguna vez te has sentido defraudado pues por alguien que tú nunca esperabas Alguna vez has tenido un amor que de ti puro interés buscaba Si alguna vez te ha tocado perdonar pues tu corazón solo sabe amar Alguna vez te pudo haber pasado Evita pues entrar en discusión ya que puede lastimar tu corazón Por la maquinación que produce tensión Si, es el motivo y el mensaje de esta canción Cuando tú descubras que el amor es verdadero te darás de cuenta porque viene puro y sincero Significa que no todo en la vida es dinero compañero Vamos adelante sin miedo Aunque los tiempos se tornen difíciles Desechan pensamientos negativos Sin utilidad no pierda la esperanza, la fe y la confianza Seguimos, tú vivas entre estado y avanza Yo solo quiero que entiendas Que la vida tiene su razón de ser, un motivo real Porque tú no lo aceptas Que es tan bella como las olas del mar que vienen y van Y espero no docentes Ponle mente a lo que digo porque solo quiero verte feliz Son muchas desilusiones que tú superas y lo propones Los momentos inolvidables que viví a tu lado Pequeños detalles que mi vida la han marcado Tu sonrisa, la forma en que tú me miras Tu cabello despeinado por la brisa Te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Como un niño necesito mucho más de tus besitos Cuando no te tengo cerca siento que Se me dificulta respirar Cambio de ánimo cuando no estás En este planeta no hay nadie igual Que como yo algún día te llegue a amar Te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Y aunque entre tú y yo las cosas son tan lindas Te escondí para tu parte y mi vida Y pongo a Dios el testigo Que por tu cariño No, 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 no hay extraía Como explicar Que me gusta respirar de tu aliento Y juntos caminar Y que con eso soy feliz Si te lo debo todo a ti Y por eso te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Te juro no me importa a nadie más en este mundo Solo tú, mi mundo eres tú Los momentos inolvidables que viví a tu lado Pequeños detalles que en mi vida la han marcado Tu sonrisa Evoluto, rubio Don't me El del sistema actualizado Es mi Real, bad, man DJ, man Cada mañana al despertar Siento tu aroma natural Eso que me envuelve Y que me hace suspirar Yo, la dueña de mi melodía La que me inspira cada día Sin ti yo no cegaría Porque tú eres súper especial Por siempre te amaría Hasta el fin del mundo iría Y de todo te daría Solo para que seas mi guía No existe nada igual Que se pueda comparar Al cariño que me das Por siempre, por siempre Yo te voy a amar Aunque la luna ya no brille Y las estrellas pierdan su color Aunque el cielo hoy se torne gris Y se apague la luz del sol Yo te voy a amar siempre Porque no existe otra chica tan linda como tú Yo te voy a amar siempre Por siempre, siempre Girl, I'm more ever loving you Yo te voy a amar siempre Aunque se acabe el mundo Y se te quema Yo te voy a amar siempre Por siempre, por siempre Te voy a amar Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Que no imaginas cuánto Yo te deseo para mí A tu lado soy feliz Y sabes que es así Contigo yo quiero soñar Reír, bailar, llorar Gozar los momentos Que nos da la vida Disfrutarlos sin medida Y a tu lado para siempre estar Aunque la luna ya no brille Y las estrellas pierdan su color Aunque el cielo hoy se torne gris Y se apague la luz del sol Yo te voy a amar siempre Porque no existe otra chica tan linda como tú Yo te voy a amar siempre Por siempre, siempre Girl, I'm more ever loving you Yo te voy a amar siempre Aunque se acabe el mundo Y se te quema Yo te voy a amar siempre Por siempre, por siempre Te voy a amar Tú eres todo lo que siempre he esperado Todo lo que siempre busqué Todo lo que yo había anhelado Por eso de ti me enamoré Una historia de amor verdadero Ya nacido quiero dartele todo Y estar siempre contigo para siempre Amor te doy mi corazón No te valoré y me porté mal Sin ti yo no puedo estar Acepto y compré lo que fallé Tú me quemaste y yo te quemé Mami, son cosas de la vida Pero yo te quiero y te amo todavía Quiero ser tuyo y que tú seas mía Yo no aguanto esta agonía Quiero ser feliz Quiero ser feliz Llevarte a París Ser tu actor y que tú seas mi actriz Extraño tus besos Extraño tus kiss Dame un chance Te lo pido, please Sé que no te valoré y me porté mal Pero sin ti yo no puedo estar Acepto y compré lo que fallé Tú me quemaste y yo te quemé No te valoré y me porté mal Sin ti yo no puedo estar Acepto y compré lo que fallé Tú me quemaste y yo te quemé Oye Quiero que me perdones Porque a mí Dios razones Unir para siempre nuestros lindos corazones Combinar nuestras virtudes con nuestros dones Dejar los problemas y las preocupaciones Ya no estoy pa' películas y novelas Y que por nada yo te quemo y tú me quemas Vamos a casa, no duela a quien le duela Esto se llama borrón y fuente amarga Que no me perdones y me tengas piedad Dame otra oportunidad Tú me quieres y yo te quiero Y esa es la realidad Dame otra oportunidad Quiero que me perdones y me tengas piedad Dame otra oportunidad Tú me quieres y yo te quiero Y esa es la realidad Dame otra oportunidad Sé que no te valoré y me porté mal Pero sin ti yo no puedo estar Acepto y compré lo que fallé En algún instante Pensé que nunca volvería a saber de ti Mi amor No es un romance Es algo natural, hermoso y especial Paola Vix La voz angelical En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No existe límite de edad En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No existe límite de edad Cada segundo que pase Me mantengo a tu lado Siento que es lo mejor que me ha pasado Quiero tenerte cerca mío Y demostrarte mi cariño Solo te quiero amar Te hace mi corazón Y puedes respirar El aroma El aroma de tus besos Que me elevan Hasta el cielo Un momento de escuchar En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No existe límite de edad En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No existe límite de edad Lo nuestro no es pecado Es algo tan normal Es una ley de la vida Aprender a amar Es como el canto de un ave Al amanecer Como una flor que se planta Y tiene que crecer Somos tú y yo Una explosión De amor real En el corazón Solo con verte a los ojos Puedo saber Que tú eres esta persona Que por siempre a mi lado Yo quiero tener En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No existe límite de edad En las cosas del amor Que no me hace el corazón Y nadie más No hay quien suponga Si para un cariño real No hay quien suponga Que sino una peganda Gracias.